El socavón de Puebla sigue creciendo y ya colapsó parte de la casa que estaba en un lado. Luego de dos semanas de formarse en la comunidad de Santa María Zacatepec, de esta manera las autoridades informaron que el socavón tiene 45 metros de profundidad. Esto comenzó con un diámetro de unos 60 metros, pero con el paso de los días se ha ido extendiendo y la familia que se encontraba a orillas del socavón surgió de forma abrupta en Zacatepec. Terminó de colapsar luego de que el agujero siguiera creciendo y terminara por devorar la construcción. Se trata de la casa de la familia Xalamihua, quienes fueron afectados por el repentino surgimiento de un socavón en el municipio de Juan C. Bonilla, en Zacatepec. Todos los días el accidente geográfico seguía creciendo de manera alarmante. El día de hoy el hoyo tiene más de 45 metros de profundidad y el ancho del tamaño del estadio azteca. Durante las madrugadas el socavón siguió creciendo hasta alcanzar los 125 metros de diámetro. Esto de acuerdo con la Secretaría de Gobernación y otras autoridades, que se mantenían midiendo y protegiendo el perímetro de la zona para evitar más accidentes. Tan solo antier dos perros, los cuales ya fueron rescatados, habían caído al hoyo y tuvieron que ser auxiliados, con obras de rescate para su recuperación. Mientras tanto, la Guardia Nacional se encuentra en el sitio del desastre, ayudando a proteger a la población y manteniendo un circuito acordonado de 600 metros, alejados del agujero. Los residentes de la zona creen que el origen del socavón fueron las continuas obras de excavación de aguas frenéticas por parte de empresas de embotellamiento. No obstante, expertos de la UNAM y Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno de México señalaron que puede ser producto de un río subterráneo que corría por la zona. Gracias por ver el video.